Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi Carnaval, carnaval La Gabi te jodó, la Gabi te jodó De fiesta nacional, por calíver de alegría De vibración, de canción La llena, pueblo, con emoción De carnaval, de carnaval Colora, 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 colora Mucho amor, se te jodan Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval Sonde es pa' mi carnaval, sonde es pa' mi carnaval El tumba aquí, de Puebla aquí, junto a Cumi, todo pa' carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval, arriba, calla, de ensayo, mientras marchas, y pa' carnaval, tu radio, tu DJ, mientras marchas, y pa' carnaval, allá. El tumba aquí, de carnaval, arriba, calla, de ensayo, mientras marchas, y pa' carnaval, y pa' carnaval, ahí, más, pedimos. El tumba aquí, de Puebla aquí, junto a Cumi, todo pa' carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval. El tumba aquí, de carnaval. El tumba aquí, de carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval, hay más, pedimos. El tumba aquí, de carnaval. El tumba aquí, de carnaval. El tumba aquí, de carnaval.